Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Bien, las 7.54 minutos en la Argentina. Visité un día de la mano de Fabián Galarraga, Radio Continental. Y lo andábamos buscando, el hombre no lo podíamos identificar. Cuando lo escuchamos hablar, dijimos, pero esa cara no corresponde con esa actitud. Un hombre grande, grande de dimensiones, grande, sobre todo al lado mío, que soy chico todavía, estoy creciendo más a lo ancho. Bueno, nos va a visitar gratamente con lo que podemos ya considerar un amigo de esta casa, que vamos a presentar ahora. Amigo Adrián Stoppelman, Gastón Paola, y Juan Isaguirre, es una radio muy amplia de nosotros, Radio Total de Concepción del Uruguay. Lo estamos saludando y contentos de ser, de alguna manera, gestores de la primera llegada a Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va ante todo? Feliz cumpleaños. Bueno, espero que no me consideren la torta del asunto, sobre todo porque desde que vos me viste bajé 20 kilos. Ah, muy bien, muy bien. Más que torta, soy sándwiches de migas. Los kilos que vos perdiste los encontré yo entonces. Es muy posible, alguien los tiene que tener. Todo, viste, nada, se pierde, todo se transforma. Bueno, ¿cómo estás? Qué lindo que podamos ser, como decía, gestores de tu llegada a Concepción. Sí, a nosotros nos gusta mucho ir a lugares nuevos y nos gusta querenciarnos y volver. Así que siempre abrir una puerta y que haya, y que haiga. Es la hora de la mañana, no pretendan mucho de mí. Y que haya alguien que nos ayude, porque eso es lo que nosotros necesitamos en los lugares donde no conocemos el lugar. Necesitamos de alguien que nos apoye, nos produzca. Y bueno, ustedes han, con un grupo de mujeres fans del humor de la mañana, me han ayudado a llegar a un lugar que conozco, conozco mucho la zona, de hecho soy hijo de Entre Rianos. Ah, mirá. Mi mamá nació en Basavilbaso. Ah, cerquita. Claro, es todo por ahí. Mis abuelos eran de los gauchos judíos, mi abuelo nació en Las Moscas. Mi abuela no sé de dónde vino, pero bueno, pero vivían en Basavilbaso. Y mi mamá estudió ahí en Gualeguaychú y pasó por Concepción, tenemos parientes por ahí, por toda la zona, como todo lo que fue de esa inmigración, ¿no?, de los gauchos judíos. Bueno, te saluda Paola, está Gastón también, que son los gestores de hecho. A mí ya me están relegando a hacer los mandados, ¿sabés? Sí, bueno, con los años pasa eso, es como con los nenes, lo mismo. Seguro, seguro. Bueno, recordemos que anduvo allí las chicas, cuando Adrián habla de las chicas, habla de las chicas de Nofemagia, que son las primeras interesadas, Adrián, en que llegue esa concepción de Uruguay. Bueno, ¿y en qué consiste el espectáculo que va a estar llegando? Este, vienen por todo, que vas a compartir junto con Viviana. El espectáculo es un show de monólogos humorísticos, alguien podría decir stand-up, yo me niego ese término, no es porque reniegue del stand-up ni tenga algo contra el stand-up, sino porque considero que está más en la tradición argentina del monólogo humorístico. O sea, la Andresina hacía stand-up mucho antes de que alguien dijera lo que es el stand-up. La Andresina es un cuento donde pinta con observaciones lo que pasa en cualquier lado, y eso es perfectamente stand-up. O sea que yo me adhiero más a esa teoría de ese modelo de monólogo, al monólogo político de Tatóbales, por supuesto actualizado con técnicas de stand-up, pero son dos horas y pico, depende de cuánto se rían, si se ríen mucho, que es más largo, porque ante cada risa, 10 segundos, sumás, 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 el show se alarga, y en la que hablamos de lo que pasa, cuando hagamos el show ya vamos a saber qué pasó en las PASO, así que la mitad del show no te puedo anticipar de qué se va a tratar, porque es un show que cambia permanentemente, la otra mitad tiene una estructura en la que analizamos por qué pasan las cosas que pasan, no, porque causas, no necesariamente las más lógicas, porque el humor es justamente buscar la ilógica, de por qué nos pasa lo que nos pasa. Y este centro de ayuda que tenés vos, los muchachos que te aportan los... los... Sí, por los... los chistes. ¿Cómo se llama tú? Que cambias todos los días el centro de... La división de... por ejemplo, las divisiones de pasan cosas raras. Pasan cosas raras, eso, eso. Es la edad, viste, que a uno se olvida. No, es la hora, no es la edad. Esta hora es... A esta hora debería suspenderse todo. No debería haber vida en el planeta. Están en los lugares de... Ahora es de... No sé, que a las 3 de la tarde, no sé, esos lugares ahí que vivan tranquilos. A nosotros que nos dejen dormir. Claro. Bueno, ¿y qué sería, qué cosas raras pasarían hoy, de acuerdo al recuerdo que tenés de Entre Ríos? ¿Qué cosas raras pasarían en Entre Ríos? Bueno, según lo que tengo entendido, lo raro es que parece que la verdura está más barata que acá, cosa que después le voy a meter al baúl cuando vaya lechuga, tomate y esas cosas, porque acá no se pueden ni comprar. No tengo clara lo que pasa internamente y políticamente en Entre Ríos. O sea, te vamos a ir dando material. Sí, creo que las PASO van a ser un gran aclarador de situaciones, ¿no? La verdad, ¿no? Y estamos todos muy expectantes de eso. Si bien es un sondeo previo y después van a empezar a especular que los votos de uno van para el otro, etcétera, etcétera, creo que eso va a cambiar mucho. Nosotros tenemos acá, ahora, este viernes una función acá en Buenos Aires, después tenemos Mar del Plata y Tandil, y después hacemos el show la noche previa a las PASO. Y después de las PASO hay que cambiar un montón de cosas. Y eso es lo que nos dará la pista de lo que pasa en todos lados, ¿no? Claro, claro. Adrián, pero bueno, en eso de ir actualizando, todos los días hay fuentes que son muy utilizadas por el equipo allí que realiza la preproducción de temas que forman parte de lo cotidiano y que eso sí es para todos, ¿no? El tema de los precios, la inflación... Ah, sí, por supuesto. Pero mirá, yo te puedo decir como humorista, te desafío si querés, ahora no porque es muy temprano, pero en otro momento, poquitito más tarde, cuando estoy más despierto, que vos me nombres un tema, el tema que vos quieras, y yo te digo de eso, yo ya escribí. Bueno, del 2007 a hoy, ¿qué hago todos los días esto? Que son ya 12, 15 años de hacer esto todos los días. Los únicos temas que cambiaron y fueron distintos en su momento fue un papa argentino, eso era una cosa rara, nueva, nunca había habido un papa argentino. Una reina como máxima, los mundiales con Messi y esa cosa, pero después siempre terminamos perdiendo, así que siempre termina pasando lo mismo. Y las noticias ya pasaron todas, desde Lorena Bobbitt para acá, ya apareció otra Lorena Bobbitt, ya subió el precio de la lechuga, ya subió el precio de los morrones, los jubilados ganan poco, no alcanzan la plata para los medicamentos. Las noticias son las mismas, con distintos grados de intensidad. El tema es cómo recrear eso de una forma diferente para el oyente y diferente para el humorista, porque uno también se cansa de hacer siempre el mismo chiste. Las vacaciones de invierno vienen todos los años, el 25 de mayo viene todos los años, es como el villiquen, uno se vuelve villiquen de alguna manera. Claro, sí, y cada vez vas siendo un villiquen cada vez más gordo, con más páginas, digo, ¿no? Claro. En las cosas que van pasando. Exactamente, lo que pasa es que lamentablemente yo sí te puedo contar, por ejemplo, los que escuchan habitualmente el programa saben que en general tengo una estructura, es cómo te das cuenta de tal cosa, ¿no? Y si vos mirás mis archivos en la compu, te darás cuenta que hasta el 2015 era cómo te das cuenta que estás comiendo demasiado carne, cómo te das cuenta que estás comprando demasiados electrodomésticos, cómo te das cuenta que estás gastando mucho, hoy es todo lo contrario, solamente leyendo los títulos, ¿eh? Cómo te das cuenta que no alcanza, o sea, no, eso no, es muy complejo el tema de reírse de la desgracia, porque yo no me puedo reír del que le va mal, eso no funciona humorísticamente, hay que ponerse, para poder reírse de eso hay que ponerse uno en el lugar del que le pasa lo malo, porque también nos pasa, a nosotros nos pasa, nosotros somos, por ser humoristas, no dejamos de ir al supermercado y horrorizarnos y ver que no hay nadie o esas cosas, pero lo que ha cambiado, sí, en este tiempo, para mal, es el mismo tema, pero exactamente al revés, antes era, no es que era un paraíso, pero bueno, todas las meses se superaba la venta de carne, se superaba la venta de autos, se superaba, ahora lo mismo, se supera la inflación, la malaria, entonces eso hace un poco más difícil el trabajo para el humorista, porque está muy en el límite el riesgo de reírse de que uno no se debe, uno se debe reír de abajo hacia arriba, así funciona el humor, hay que reírse del poderoso. Adrián, ¿y solés dar seminarios para gente que se inicia en el humor? Los dejé de hacer por una cuestión de salud, pero me encantaría, porque me requieren mucha energía y mucho tiempo, pero me gustaba mucho, porque yo creo que se puede enseñar humor, lo tenés que tener adentro, si no tenés la chispa, si no pagaste la boleta del gas y no te viene la chispa, no hay fuego con qué prenderlo, pero si tenés un poquitito de chispa, hay técnicas, hay técnicas que te pueden ayudar a mejorar, por supuesto que esto es como manejar, yo cuando las escribo no estoy pensando, acá voy a aplicar una técnica tal, pero para el que no lo sabe, es como la magia, la magia la podría hacer cualquiera de nosotros si un mago le explica y le enseña y uno practica como es el truco, es exactamente igual, el humor y la magia para mí son paralelos. Porque yo, ¿qué es la magia? La magia es yo te muestro mi mano a derecha y te sorprendo con la paloma que aparece en la mano izquierda. El humor es lo mismo, yo te llevo para un lugar donde crees que voy a decir una cosa y de repente te sorprendo con otra, es básicamente lo mismo, y causa gracia, obviamente, esa es la idea. Adrián, dentro de la venta, de la promoción, hablás de una catarsis de humor, ¿sucede eso en cada presentación? ¿Es un poco una catarsis colectiva lo que se hace? Es impresionante, sí, es una catarsis colectiva en la que hemos notado desde 2015 para acá un cambio, los cambios de la gente, de humor de la gente, ¿no? O sea, nosotros incentivamos esa catarsis, nosotros hacemos que la gente participe, no metiéndonos con la gente, porque está el viejo humorista que se mete con la gente, eso nosotros no lo hacemos ni lo haría nunca, sino que actuamos como un grupo que incentivamos la catarsis, que la gente grite, patalee, insulte, cante, y que se ría, ¿no? Porque lo importante es que se ría, la risa, lo mejor que nos pueden decir, el otro día en Moreno vinieron por lo menos cinco o seis personas que me dicen, me duelen las mandíbulas de reírme. Bueno, eso es lo que a nosotros más felices nos deja, saber que se rieron, porque cuando vos te reís generás una adrenalina positiva que te hace sentir mejor más allá de todo lo que pasa a tu alrededor. Bien. Yo, por último, te conocemos, te escuchamos a diario, te disfrutamos, hacemos también un poco de catarsis nosotros, pero a la que no conocemos demasiado es a Viviana Tonelier, presentárnosla un poco para tener las referencias de quien te va a estar acompañando en el espectáculo. Bueno, Vivi es un humorista que solo trabaja conmigo por el momento, es un descubrimiento mío, pero no está conmigo por otra cosa que no sea por la calidad de lo que hace. El otro día un amigo en un programa de radio que vino varias veces a vernos, definió el show como dos cosas que parecen que van por un lado que no tienen nada que ver, y sin embargo al final se junta todo. Y efectivamente tiene un estilo de humor mucho, no es como el mío, es distinto, y eso me gusta, tiene un punto de vista distinto, pero en el fondo parecido, y el tratamiento que tiene es más femenino, y le habla también más a las mujeres. Las mujeres se van a sentir muy identificadas, de hecho yo he visto llorar mujeres, no llorar de tristeza, sino llorar de la risa, con las cosas que dice Vivi, porque se reflejan totalmente en lo que hace Vivi. Nosotros lo que hacemos, el show dura dos horas y pico, no se puede hablar dos horas y pico de humor, de política, porque es inaguantable. Sin embargo vamos y venimos sobre la política y sobre tres o cuatro temas que hacen a la política, y entonces nos derivamos o para el sexo, o para la tele, para el cine, para un montón de cosas que hacen a la política, porque todo es política en definitiva. Y entonces Vivi hace un recorrido muy interesante que empieza con la tilinguería, cómo el voto de Cambiemos apunta al tilingüe argentino y le vende la fantasía esa de la tilinguería, y es absolutamente divertido porque lo dice todo, dice unas cosas terribles con una inocencia, que parece una Barbie, si bien físicamente no lo es, pero imagínate una Barbie suavecita, finita, así, pero dice unas cosas terribles y graciosísimas, que la gente le aplaude mucho. Bueno, sabemos que hay algunos tiempos que hacen que tengamos que dejar esta charla, pero no va a ser la última, por el contrario, es un primer contacto de algo que vamos a extender en el tiempo, y sobre todo hasta el 31 de agosto, que con mucho gusto te vamos a recibir en nuestra histórica ciudad de Concepción del Uruguay. Así que estamos nosotros también muy a gusto de poder formar parte de este trabajo, de este laburo que ustedes hacen desde lo humorístico, y que llegues y desembarques en Concepción del Uruguay. Bueno, para nosotros es un gusto porque ya te digo, es una región que conocemos bien hasta por mis raíces, digamos, así que hicimos alguna vez una pequeña incursión en Gualeguaychú, pero esta es la primera importante, esta es la primera vez que vamos a Entre Ríos, y bueno, estamos contentos de que sea en Concepción un lugar que conocemos, que nos gusta mucho, que usamos a veces de vacación, a veces vamos a Colón, a veces vamos a Concepción, no quiero generar, hay una pica entre ustedes, pero es una zona que es muy accesible desde Buenos Aires, muy linda, y que es donde nos sentimos muy bien, y nos gusta mucho el pescadito de río, les voy avisando. ¿Estás haciendo alguna sugerencia? Es como así yo al pasar, una boguita, una cosencia a la parrilla, con eso somos muy felices, y bueno, vamos a hablar todas las veces que quieran, ahora lamentablemente me tengo que sumergir en el mundo del transporte urbano porteño, para llegar a la radio, y les anticipo el humor de hoy, tengo en mis alforjas, ¿qué le dice Dios a Elisa Carrió? Ahora que estamos por hacer una alianza. Porque viste que Dios dijo, que quería hacer una alianza especial con la Argentina. Sí, sí. ¿Qué es un pacto como la Unión Europea? ¿Qué es la alianza especial? ¿Por qué con la Argentina? ¿Cómo se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? A través de Francisco. O un sicario. Porque viste que ella habla con sicario, habla con la AFI, ¿quién se lo dijo? Entonces tengo un listado exclusivo de las cosas que le está diciendo Dios últimamente a Elisa Carrió. Bueno, nosotros pasamos el programa Víctor Hugo en diferido, después del mediodía. Ajá. Así que... Bueno, ahí de 12 a 3 de la tarde, me imagino. Claro, claro. Bueno, en algún momento... Así que ya le vamos anticipando a nuestros docentes. Y a vos te decimos que te hacemos trabajar aparte, porque todo lo que vas a decir hoy, nosotros lo vamos a pasar mañana en este horario, desde que supimos que ibas a andar por acá, te hemos incorporado en diferido también a la Concepción siglo XXI. No hay ningún problema, porque la realidad no es en diferido. Sí, claro. Este gobierno nos está haciendo bolsa ahora y mañana, por eso hay que sacarlo. Así es. Mirá, ayer publiqué una canción que vos recordarás seguramente, que dice a Franco Pagliaro, que es Las cosas que nos alejan de ti. Sí. Bueno, esa letra que habla de la frustración del tipo que trabaja y que le dice al amor de su vida que todas esas cosas juntas los alejan, pero no es que los separa el amor, sino que los separa la ocupación y la frustración. Claro, claro. Bueno, por eso yo creo que el humor también es una forma de militancia distinta, una cosa es, y si me das 20 segundos más me gustaría dejar una proclama, que es que la gente mire menos televisión, que si puede salga de la casa cuando está un sábado, un viernes, pero hay mil actividades en todas las ciudades, Concepción es una ciudad con actividad cultural, no es uno de esos pueblos desiertos donde no pasa nada. Salir de la casa y juntarse, eso es lo que hay que hacer, no ver la tele, porque vos estás solo en tu casa, ves la tele y ves que hay una señora mayor con cinco gorilas que tirás una banana y no llega al piso, y vos decís, el mundo no tiene sentido, y somos muchos los que no queremos ese mundo, y tenemos que reunirnos y juntarnos, podremos tener diferencias, pero en este momento tenemos que estar juntos porque esto, si pasa lo peor, va a ser lo peor, entonces tenemos que evitarlo a toda costa, al menos esto es lo que yo creo, y desde el humor también se pueden decir muchas cosas, esto yo lo digo en serio para que nadie malinterprete, o sea, el humor, todos los humoristas que andamos dando vueltas, que hacemos humor político, y sobre todo los de este lado, del otro fíjate que no hay, porque son patéticos. ¿Hacen humor, cómo no, a través de Feynman, por ejemplo? Claro, pero es un humor del patetismo, ¿no? Aparte es un mensaje de odio espantoso que difunden, en cambio el humorista lo que hace es una cosa, es reírte para descubrir el problema y atacarlo, es como una especie medicinal, por eso lo llamamos catarsis, no los aburro más, se me va el susto, y hablamos cuando quieran. Bueno, ahí está. Adrián, muchas gracias, nuestro saludo a Viviana, y por favor reiterarnos a disposición de los muchachos de la mañana y de las 7.50, que nos acompañan y nos auxilian todos los días. Bueno, gracias a ustedes por dejarnos llegar con nuestro mensaje a Concepción, y que, bueno, toda la gente la esperamos, lugares grandes, así que esperamos a todos los que quieran pasar dos horas, pero largas, y les aseguro, les garantizo, que terminan con las mandíbulas dolidas de la risa, y eso es bueno saberlo para nosotros, pero es bueno que lo sepan ustedes también, vayan preparados porque pasa un tren. Bueno, bueno, ahí está. Y hace tanto que no pasa un tren por acá. Bueno, bueno, vaso. Y mirá, me lo vas a... Mirá, vaso no era la capital de los trenes, ¿cómo lo llamaban? Claro, sí, sí, sí. Y no queda nada, salvo vías muertas. Bueno, modelos como este. De vez en cuando pasa el Libertador para el norte, y de vez en cuando vuelve, y a veces se queda también por ahí. Claro, bueno, pero vaso vivía de los trenes que cruzaban. La capital del riel. ¿Eh? La capital del riel. La capital del riel, exactamente. Y es lo que le ha quedado, los rieles nomás. Los rieles, nada más, y polvo y tierra, sí. Te digo que la vez pasada anduvimos por ahí, no había ni dónde sentarse a comer, es una tristeza muy grande eso, porque eso habla de cómo el centralismo va destruyendo todo. Bueno, un abrazo grande, Adrián, te esperamos. Sí, antes de ponernos tristes. Claro, sí. Un abrazo grande. Recuerden hoy a las 12, entre las 12 y las 3, en exclusiva, lo que le dice Dios a Elisa Carrió. Ahí está. Estaremos atentos. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes y feliz cumple. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Farmacia Social. Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-4232-22. Farmacia Social. Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.